Las legras ambulancias andamos viajando por el mundo llevando como esta cultura palenquera. Palenque es un pedacito de África en Colombia. Todos somos negros. ¿Todito? Este es un porro al estilo palenquero y dice así. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!